Donald Trump concluyó su testimonio, pero no antes de decirle al juez y al fiscal general que este juicio es una vergüenza. Afirmó que los bancos no son víctimas porque ganaron millones de dólares haciendo negocios con sus empresas y que la única razón por la que se presentó este caso es por la política. Y mientras atacan a Israel, atacan a Ucrania y la inflación está devorando nuestro país, yo estoy aquí abajo y todos estos son oponentes políticos. Anuncios de ataque de la administración Biden. Trump testificó repetidamente que las valoraciones de las propiedades eran demasiado bajas porque no incluían el valor de su marca. Pero el fiscal estatal dijo que no estaba interesado en hablar sobre el valor de la marca, afirmando que los activos de Trump estaban sobrevalorados. El lunes se centró en estimaciones de 2014 que mostraban algunos valores más bajos que en el informe final. Cuando le preguntó el por qué a el expresidente, Trump dijo que no sabía por qué no los preparó él y que en realidad pensaba que los números finales en los informes eran demasiado bajos. Los números son mucho mayores que los estados financieros y ya demostramos que dijeron que Mar-a-Lago valía 18 millones. Mar-a-Lago vale probablemente de 50 a 100 veces más que eso. Entonces, ¿por qué algunas valoraciones fueron más altas en el informe final que en las notas? Trump dijo que no existe tal cosa como una sobrevaloración. Él afirmó que una propiedad es tan valiosa como la próxima persona adinerada que la compre. Por ejemplo, dijo que una propiedad que posee en la ciudad de Nueva York está en una ubicación privilegiada. Por lo tanto, es más valiosa que el número en el informe de 2014 porque dos empresas quieren comprarla. Pero él no la está vendiendo. Dijo que esas empresas estarían dispuestas a pagar mucho más dinero por la propiedad que el valor que se le asignó. Y que este es solo uno de muchos métodos que se utilizan para estimar el valor. En numerosas ocasiones, el juez Arthur Engorón amenazó con fallar en contra del testimonio de Trump porque sus respuestas a menudo se convertían en narrativas. Por ejemplo, Trump atacó al juez y a la fiscal general por presentar lo que él llamó un caso ridículo. Y es una cosa terrible, terrible. Estoy tratando con operadores políticos en este momento. Tienen una fiscal general racista que hizo algunas declaraciones terribles y algunas se difundieron hoy. Es una situación muy triste para nuestro país. No deberíamos tener esto. La fiscal estatal concluyó su interrogatorio antes de terminar el día. Planea llamar al estrado a Ivanka, la hija de Trump, el miércoles.